En mi opinión, el gobierno ruso está situado en una encrucijada porque quiere, con una ofensiva limitada en cuanto a número de soldados contra Ucrania, algo que es ilegal e ilegítimo, por supuesto, y eso lo reafirmo siempre en mis vídeos continuamente, pero no quiere tampoco lanzar una ofensiva generalizada con todas sus fuerzas, con toda su armada, con todos sus soldados posibles, ni tampoco quiere iniciar una guerra nuclear porque sabe que tiene frente a Estados Unidos, que tiene frente a Inglaterra, Francia, Alemania, España, etc., pero sobre todo a Estados Unidos, y también porque China, afortunadamente, intenta calmar al gobierno ruso para que toda esta guerra se detenga, pero la situación parece que está en una situación de impas, sin avances ni retrocesos claros, y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Pero, diríamos que el gobierno ruso no quiere dar el brazo a torcer y sigue y sigue en esta guerra absurda e inútil. El gobierno ruso ya habla de un ataque preventivo necesario si Ucrania recibe armas nucleares de la OTAN, de los países occidentales. Y, por otra parte, el gobierno ruso también dice que, según él, ha habido intentos de atacar dos centrales nucleares rusas. Me parece realmente desproporcionado y excesivo, porque hasta ahora lo único que se ha sabido es que van a tener los ucranianos cazas F-16 para poder usar en su defensa de su territorio contra las tropas rusas. Por tanto, yo creo que ese riesgo de momento no existe, aunque todo es posible. De todas formas, parece que la guerra se está complicando, se está extendiendo un poco más, incluso ha habido grupos de militares que han entrado en territorio ruso para atacarlo, y parece que la situación se está complicando por momentos, por días. En cualquier caso, lo deseable es que acabe cuanto antes esta guerra, que está perjudicando en todos los aspectos a todos. Es necesario que en Estados Unidos Biden acuerde un techo de gasto, un techo de deuda, porque si no, puede haber una banca rota a nivel mundial, y lo dicen los expertos en economía, los economistas. Se supone que el sentido común primará en Estados Unidos y que al final se llegue a un acuerdo, de tal manera que la economía de todo el planeta siga funcionando de una manera más o menos adecuada. Por supuesto, hay muchísimas cosas que mejorarán a nivel económico en todo el mundo, y especialmente en muchísimos países, pero, por lo menos, tiene que haber una estabilidad económica en todos los sentidos, porque, de otra manera, si ya hay muchísimos problemas de tipo económico, habría exponencialmente una gran cantidad más todavía. Esperemos que al final reine la razón y que se llegue a un acuerdo que tampoco es ninguna cosa de otro mundo, que se puede conseguir perfectamente. Solo hace falta tomar las decisiones apropiadas para beneficio de todos. Las elecciones autonómicas y municipales en España son importantes, nadie lo pone en duda, y yo tampoco, pero creo que es más importante todavía las elecciones nacionales, las elecciones generales, que se celebrarán en diciembre de este año. Ahí es donde se juega realmente el presente y el futuro de España, en mi opinión, porque hace falta una política de Estado, una política que abarque a todas las comunidades autónomas, que haya una cierta unificación de decisiones políticas. Es verdad que, en algunos aspectos, tienen transferidas las competencias, las comunidades autónomas, en bastantes aspectos, pero yo creo que hay unas líneas generales que tiene que dirigir el propio gobierno central y que son fundamentales, sobre todo, para invertir más en sanidad, más en educación, más en vivienda, etc., que eso es lo que realmente importa a los ciudadanos. Y, por supuesto, también en el ámbito laboral, que se creen muchísimos más puestos de trabajo, pero que sean dignos y que estén bien pagados, porque, si no, de poco sirve crear puestos de trabajo que son precarios. Los audios, actualmente, tienen una gran repercusión y cada vez son más escuchados. Lo que sucede es que hay gran cantidad de audios, hay millones, miles de millones de audios, y ante tal cantidad, pues mucha gente no sabe qué escoger, qué escuchar, aparte que también está el tema de que hay muchísimos vídeos a ver, por lo tanto, hay una grandísima cantidad de contenidos que ninguna persona puede abarcar mínimamente. En cualquier caso, pues hay una dispersión absoluta de contenidos, etc. En cualquier caso, está bien que exista una gran cantidad de contenidos disponibles para las personas, pero hay que saber seleccionar muy bien, no solamente todo lo que se lee, lo que se escucha, lo que se ve, para aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. Por supuesto, siempre hay que experimentar con nuevas cosas que surgen, en cuanto a audios, vídeos, etc., pero, sobre todo, hay que probar escuchar y ver lo de más calidad, lo que más nos puede aportar. Gracias por ver el video.